La diferencia es que la gente cuando le dices, vamos a hacer arte digital, piensa en cosas como Photoshop. Y Photoshop lo que modifica, digamos, es el píxel de una imagen, ¿vale? La información, los cuadritos, la información que almacena cada píxel de una imagen. Illustrator no, Illustrator lo que hace son vectores, que son fórmulas matemáticas que son infinitamente escalables, porque al final no dejan de ser fórmulas matemáticas que puedes variar un parámetro y seguir escalando. Entonces, mayormente esa es la diferencia. Claro, eso también nos pone algunos problemas y limitaciones a la hora de diseñar y hacer cosas en Illustrator, como pueden ser los efectos chatigüais, degradados, etc. Porque aquí cuando empiezas a variar el tamaño y tienes un degradado, pues las cosas pueden empezar a explotar. O sea, hacer cosas raras, invertirse, etc. Pero bueno, básicamente esa es la diferencia. Tenemos por un lado vectores y por otro lado ediciones de píxel. Luego también el formato más estándar de Illustrator es SVM, que ahora además el HTML5 lo ha incluido y nos permite modificarlo ETC desde el propio código HTML y desde CSS. Con lo cual es una herramienta futura que puede ser interesante. Entonces voy a hacer un poco de explicación de lo que es el entorno de Illustrator. Cuando la abráis habrá diferentes versiones. Esta es la última de 2018 y cuando la abres por primera vez no se ve así. Pero bueno, voy a hacer un poco de recorrido por las herramientas y luego diseñaremos un poco y haremos algunas tips. Entonces la herramienta básica es la flechita de aquí. Lo voy a abrir en el archivo. Nuevo. También Illustrator, que no se suele usar para imprimir, para maquetar carteles y ese tipo de cosas, normalmente se maneja en centímetros o milímetros. ¿Vale? Son sus unidades estándar, suelen ser milímetros. Con lo cual normalmente vas a encontrar... El estándar suele ser que te abra una 4. Entonces abrimos una 4 y si yo sacara las reglas veríais que pone milímetros. Luego explicaré cómo sacar las reglas y eso. Pero bueno, ahora tenemos un lien. Entonces empezamos. La herramienta básica es la flechita negra. La flechita negra nos permite seleccionar y mover todo. Entonces la herramienta está. Así como Photoshop tiene también una de mover, esta es todo. Seleccionar objetos, formas que hayáis creado, todo lo que creáis, seleccionáis por esto. Tiene un contrapunto que es... Claro, cuando nosotros dibujamos una línea o un trazo, esa línea tiene unos puntos de referencia que son los desde los que digamos se calculan las curvas y las escalas. Entonces esos puntos los podemos editar, luego seleccionar con la otra flecha. Vale, veis que una es blanca y otra es negra, se diferencian muy fuerte. Mayormente con eso vamos a seleccionar y retocar todo. Luego la herramienta básica, así como Photoshop tiene un pincel, aquí tenemos la pluma. La pluma es la que nos permite dibujar estas curvas o podemos hacer medias rectas. O sea, nos permite ese margen para crear los objetos. Y como decíamos, podemos seleccionar, mover, escalar, editar y todo lo que haga falta con la flechita básica. Vale, ¿qué más podemos hacer? Pues tenemos texto, líneas... Estas son líneas rectas. O sea, lo que a gente hace es, digamos, una línea de dos puntos. Ya está. Así que si tú quieres continuarla, tendrías que coger una pluma o enlazar las líneas rectas. Formas, normalmente vas a partir de un cuadrado o algo así, cuando quieras rellenar algo, salvo que lo dibujes tú a pelo, vas a empezar con formas. Pues tienes para elegir unas cuantas y mantienes pulsado sobre la herramienta, pues te da todas las opciones. O puedes incluso desplegar este panel para tenerlo por aquí a mano cuando te pones a diseñar. Línea también tiene arcos, espirales y etcétera, pero no... Luego tenemos un pincel. Lo que pasa es que lo que trazas te lo convierte, o sea, lo que dibujas te lo convierte a un trazo. Y ya veréis que tiene un poco... es un poco especial. Porque si os fijáis, no sé si se ve ahí en la pantalla, no sé. Veis que tiene un alquí azul en medio. Entonces, lo que me ha hecho es... Lo que yo dibujo con el pincel me lo ha convertido en un trazo. O sea, me ha metido una línea ahí en medio. Con lo cual, si yo lo puse así como una línea normal... A ver, estas están a 0.9, 0.75. Si yo esta también la pongo a 0.75, veis que entre dibujar con el pincel y la pluma no hay mucha diferencia. Le mete de hecho más puntos, con lo cual al final no está tan optimizado. Y la curva luego no la puedes modificar, no lo recomiendo mayormente. Y bueno, esas serían las herramientas básicas de dibujo. Bueno, hay una última, pero también es un poco... fluctúa mucho. Hace un poco lo que le da la gana, que sería una especie de borra. Que digamos, borra, borra, pero también es un poco especial. Así que yo tampoco la recomiendo. Esta es... Es que no sé cómo explicarlo, a ver si me deja. Es que no... Mira, lo que me hace es... Me modifica la forma. Esto era el cuadro de antes. He cambiado el perfil, ¿vale? Y lo he rellenado. Entonces lo que me hace es que me borra el relleno y me lo convierte... Si yo paso ahora a la herramienta y la selecciono, veis que hay como diferentes trazos. Me ha creado diferentes formas a partir de lo que yo he borrado. Y básicamente eso es lo que hace la borra, vamos a los seccionar. Veis que está en un panel que añade otras herramientas de cortar. Que nos permite cortar las formas, como puede ser la tijera. Que nos corta desde los puntos de ancla o desde donde creamos un trazo. Y ahora ya, aquí también tengo otras transformas. Y por último está el cuchillo que en teoría nos permite dibujar una línea. Y nos debería de haber cortado la forma por esa línea. O sea, vamos, lo que viene a ser un cute. No, no. Ves, nos ha hecho un cute. Esas herramientas básicas de dibujo. ¿Qué más tenemos? Pues modificación de estas... No sé si se me oye, pero... Modificación de estas formas. Pues tenemos herramientas como rotar, espejo... Vamos, lo que viene a ser base. Luego tenemos herramientas de, digamos, relleno y color. Que no voy a explicar. Y herramientas de zoom y conversa. O sea, hay de todo. Eso os dejo explorar. Yo os he explicado las básicas para dibujar ahora. Cosas que no están y que suelen venir muy bien. Que no vienen por defecto. Por ejemplo, las reglas. ¿Vale? Sacar las reglas es control R. Y vemos que nos aparecen las reglas. Las reglas luego nos permiten sacar esas guías. Que nos ayudan a... Y nos facilitan dibujar. Y escamatizar cuando pretendemos diseñar algo con un cartel. Queremos que las cosas se alineen respecto a un eje o lo que sea. Tenemos que sacar primero las reglas para poder excederar guías. Todas las que queramos. No hay ni pique. Luego, a veces, estas guías quedan bloqueadas. Y otras veces no. Eso lo podéis hacer con el kit secundario. Y aquí tenéis, bloquear guías. Aquí no las podéis seleccionar. Y no os molestará que vayáis a seleccionar vuestro objeto o vuestro dibujo. Y salgan las líneas ahí. Y yo os las cojo. Entonces, básicamente, con eso podríamos empezar a maquetar. Voy a explicar un par de cositas más. Y empezamos a dibujar. Vale. Cosas importantes y que tienen muy parecidas a Photoshop y Illustrator. El tema de las capas. Las capas son una sociedad de cososmosis. Como si os imagináis plásticos transparentes que están afilados uno encima del otro. Y en cada plástico podéis dibujar algo. Con lo cual, el plástico que esté más arriba va a tapar todo lo que esté debajo. Y viceversa. O sea, si podemos luego reorganizarlos. Y eso nos permite cambiar. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un cuadrado negro. Y ahora hago un cuadrado rojo. Que me lo voy a llevar a otra capa. Vale. Ahora mismo están en la misma capa. Pero uno está encima del otro. Porque hay un orden de dibujo. Que nos permite que lo que esté encima. Aunque esté en la misma capa. Estén encima de las cosas de las otras. Eso nos permite, luego explicaré. Transformaciones que hay. Como boleanos para recortar. Unir forma, etc. Entonces, se basa un poco en lo que está encima. Pero también podéis hacer otra capa. Y llevaros el objeto a la otra capa. Con lo cual, ahora tenemos dos capas. Esa es la miniatura de la capa. Que en una hay un objeto rojo. Y en otra hay un objeto negro. Puedo bloquear la capa. Esconderla. Moverla de orden. Y esto es lo que nos permitiría. Tener dibujos a diferentes alturas. Lo que vienen a ser de capas. Como las de Photoshop. Los que colocáis Photoshop. Y los que no. Pues imaginaros unos planos en otras paredes. Uno encima del otro. ¿Qué diferencia tiene el Illustrator respecto a Photoshop? Es que como se maquetan cosas. Te permite, digamos, trabajar con varias mesas de trabajo. Mesas de trabajo es como si os imagináis que tenéis varios folios. ¿Vale? Yo tengo tirados encima de mi mesa varios folios. Ahora, como veis, solo hay un folio blanco. Que está aquí. Y que yo, aunque haga azul. No sé si puedo sujetar la flecha para ver. Aunque yo haga azul, aquí sigue habiendo un solo papel. Una sola mesa de trabajo. ¿Vale? Que no puedo entrar ahí más. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, maquetar un calendario. O quiero diseñarme un calendario o luego ya lo maquetaré en otro programa o lo puedo hacer aquí. Es cosa fácil. Pues quiero, esto sería enero, pues voy a hacer febrero. Vengo aquí en la zona de mesa de trabajo y me creo una mesa nueva. Por defecto, me coge la misma mesa, el mismo tamaño que tiene la primera mesa. Y él me las alinea. Entonces, yo ahora tendría como otro folio. Las capas son, para todos los folios, son las mismas capas. O sea, si yo tengo el cuadrado rojo cogido y está en otro sitio, da igual. Lo voy a apagar y encender igualmente. Eso no importa. O sea, podríais diferenciar. En el ejemplo del calendario podríamos tener todos los números puestos en una capa y entonces todos los meses el nombre del mes puesto en otro. Podríamos cambiar, ocultar una, ocultar la otra. No os da igual. Afectaría a todas las mesas de trabajo. Esa es un poco la diferencia que tiene con otros programas como Photoshop. Es que tenemos varios folios con los que hay que trabajar. Y podemos modificarlos con la herramienta de aquí abajo. Podemos cambiar el tamaño de la mesa de trabajo. O debería salir aquí arriba. Cuando no sale, nos permite modificar el tamaño. No sé por qué no me la están mostrando. Hay por aquí alguna cosa que no me está mostrando. Debería salir aquí el tamaño que tiene la mesa de trabajo y cómo la quiero alinear respecto a las anteriores. O sea, su posición respecto al 00 que está en la esquina. Vale, eso son mesas de trabajo. Seguimos en nuestra mesa de trabajo. Voy a enfocar. ¿Qué más tenemos paneles por aquí? Cosas que son interesantes para, sobre todo, paquetar. Y es que yo ahora mismo tengo un montón de objetos. ¿Vale? Creo un montón de objetos. Me da igual. Y digo, pues quiero que estén alineados. ¿Cómo consigo ordenar esto un poco y darle un poco ese orden que nos puede interesar? Pues tenemos aquí un panel que se llama alinear y nos permite colocar las cosas. Entonces, el panel básico es este, que nos permite, pues eso, alinear a la izquierda, centrar, derecha, etc, 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 etc. Y distribuir los objetos. Que los alinee todos. ¿Vale? Todos tienen una separación, etc. Esto es un poco salsear, pero bueno, si ponéis el ratón encima os lo especifica. La parte importante es esta parte que yo he desbloqueado y es con qué alineo las cosas. Entonces, puedo alinear con la mesa de trabajo, con lo cual podría acertar todo respecto a la mesa de trabajo. O puedo jugar con el objeto clave. Para el objeto clave simplemente seleccionaría uno de mis objetos. Veis que se resalta en azul. O bueno, el color de capa. Suelo coger el color de capa. En este caso, cuando estoy en una capa azul, me lo resalta en azul. Y a partir de ese objeto voy a alinear cosas. O distribuir espaciado entre los objetos. ¿Vale? Veis que con esto puedo controlar. Y decir, pues quiero que tenga 8 metros de distancia en vertical. Y él automáticamente me los alinea. Y me cumple esas funciones que puedo necesitar cuando estoy enseñando carteles o otro tipo de cosas. Que necesito que las cosas estén perfectamente alineadas. Muy, muy interesante cuando vas a diseñar. Luego aquí hay muchos paneles que nos podríamos tirar. Pero bueno, vamos a entrar a lo propio que es. Vamos a empezar a diseñar. Yo me especializo en hacer un poco logos. O sea, ese diseño simple que tienen los logos que es lo que más o menos se gusta con el Illustrator. ¿Vale? Los logos que luego se puedan imprimir en cualquier tipo de formato. Por ejemplo, blog. Exacto. O cualquier otro. Ya sea carteles, lo que sea. Porque como el Illustrator es escalable, nos permite ir a cualquier formato sin perder de calidad. Que es lo importante del Illustrator. Ir a cualquier formato sin perder de calidad. Cabesetas, tazas, bolis. Vamos a empapelar un edificio entero. Quiero un cartel que ocupe de una fachada del edificio. Todo eso lo conseguimos con Illustrator. Entonces, para mí lo primordial es sacar las reglas. ¿Vale? Que nos van a ayudar un poco a sacar las guías y poder centrar los objetos. Entonces, yo os lo recomiendo sacar dos guías, centrarlas en lo que sería el centro y a partir de aquí empezar a diseñar. Os recomiendo también que os atentáis un poco los accesos directos de las herramientas, ¿vale? Porque hay que tocar muchas teclas y siempre es mejor ir cuadro a cuadro. Entonces, lo dicho. Voy a empezar el diseño que tenemos nosotros en la camiseta, que es un triángulo. Porque se sale un poco de las herramientas básicas. Entonces, voy a borrar todo lo que tengo. Selecciono la herramienta polígono. Y cuando pincho, él me saca la ventana. Entonces, como el radio ahora mismo, el tamaño que tenga, no nos importa. Nos importa que tenga tres lagas para hacer un triángulo. Vamos a hacer tres y le damos a ok. Y él ya nos ha metido un triángulo. Vamos a darle color a este triángulo. Un trazo. ¿Vale? Todos los dibujos de Illustrator tienen el contenido del dibujo en sí. Y claro, si dibujáis líneas, las líneas tienen que tener algún tipo de color. Y eso nos viene por mi trazo. Que podéis ajustar aquí. Su tamaño. Y su color. Básicamente. Básicamente. Y ahora, pues, con nuestra herramienta base, de seleccionar las cosas, las seleccionamos y podemos rotar. Si pulsamos con truquillos de Illustrator, Photoshop y, bueno, casi todo el paquetador, es que si pulsamos Control, las cosas se alinean a unos márgenes definidos. A unos múltiplos, por ejemplo, 90 grados, 60 grados, 45, lo que sea. Y con eso. Ah, estaba con el hijo. Vale, es verdad. Me acuerdo, sí, sí. Vale. Y con eso podemos, pues ya veis, rotar. Otra cosa que tienen estos programas es que cuando escalas, si pulsas Shift, te mantiene la proporción. Por ejemplo, si ya la escalo, veis que la cosa se me deforma. El triángulo se me deformaría. Por mucho que esté pulsando la esquina. Entonces, si mantengo pulsado Shift al escalar, me mantiene las proporciones. Y el otro truco es el Alt, que si también pulso Alt, al hacer alguna modificación o al empezar a dibujar una forma, en vez de dibujarla desde la esquina superior, que sería esta en este caso, no os la dibuja desde el centro del dibujo. Por ejemplo, voy a hacer un círculo. Veis que me lo ha dibujado desde la esquina superior. Quiero hacer un círculo con Alt. Veis como me lo dibuja desde el centro y veis que si dejo pulsar Alt, esto salta. Y eso es un poco como vamos a empezar. Pues vamos a hacer nuestro triángulo. Lo mismo. Antes os decía, claro, yo ahora tengo esto aquí. Si intento centrarlo, veis que es un poco difícil centrar las cosas a mano. Entonces, lo seleccionamos, busca trazos. Él me lo aline con la mesa de trabajo. Plas, plas, centrado. Ahora mismo ya está centrado en la hoja y con él puedo trabajar. No sé. ¿Alguna duda o sugerencia de que dibujemos algo? Pues nada. Pues nada. No. ¿Qué? Yo no, no, no. No estoy juzgando. No estoy juzgando. Sí. Nunca me sale. Acá, no es un poco que no te pregunto a un apiclo. No cuanta pregunta yo. Intento solucionar. ¿Quieres rotar un objeto? Vale. Para hacer lo que dices tú, o sea, yo estoy usando la herramienta selección, ¿vale? Y estoy tirando de las esquinas del propio objeto. Me va a rotar sobre su centro, ¿vale? No sé si... No. Si seleccionabas otro punto de referencia, creo que seguía rotándote desde el centro, como puedes ver. Entonces, eso es lo que a ti no te interesa. Tú quieres rotar desde un sitio. Bien. Para rotar así como quieres tú, tendrías que usar la herramienta rotar y cuando la tienes seleccionada, ves que hay un puntito aquí azul. Es que no sé si se ve. ¿Vale? Ves que yo pincho aquí y me llevo un puntito azul. ¿Vale? Ese es el punto de rotación, el punto de giro. Entonces, si quiero girar algo y girarlo desde una esquina, como es este triángulo, yo pondría el punto de giro, que no sé si me va a dejar o me lo va a seleccionar otra cosa, pero pondría el punto de giro sobre el ancla, por ejemplo. ¿Vale? Que no me lo está moviendo. Ahora está más o menos sobre el ancla, ¿eh? No sé si me ha cogido. Y entonces, ahora rotaría el objeto. Seleccionando, o sea, pulsando sobre él, rotaría. Y me rotaría sobre ese punto de referencia que es, digamos, el eje de giro. Claro, claro, si usas otro tipo de... O sea, si rotas de manera normal, vas a girar siempre sobre el centro sí o sí. Porque él está considerando lo que tienes seleccionado y hace el centro de la selección. Con lo cual, si tienes seleccionados dos objetos, ahora ya no es el centro del triángulo. Es el centro de la selección de los dos objetos. Con lo cual, puede ser un poco lioso, pero si vas a usar, usa herramienta rota. Lo mismo pasa con el espejo, ¿vale? Que es la otra que tenemos aquí. Esta herramienta es el reflejo o el espejo, ¿vale? Te hace una simetría sobre un eje. Lo mismo, el eje, si tú no le dices nada, ¿vale? Si yo tengo solo el triángulo y le doy a la simetría, él me coge el punto, pues bueno, en este caso el centro del triángulo que ahora mismo está aquí porque lo hemos movido y no está centrado. ¿Ves? Entonces él me deja cambiar ese punto y luego ya me lo rota. Lo usual es que, con esta herramienta sobre todo, o con el de rotar, es que partas usando alt, ¿vale? Pues espera, voy a redibujar esto porque le hemos dado tantas vueltas que ya... Voy a hacer... Mira, vamos a hacer una estrella de cinco puntas. Tenemos una estrella de cinco puntas y queremos hacerle un reflejo, ¿vale? Yo la voy a colocar aquí porque quiero que el reflejo sea, a partir de mi eje vertical de la hoja, el de la mitad. Entonces lo que hago es selecciono la del reflejo y manteniendo pulsado alt, pincho donde voy a tener el punto de referencia. Lo he seleccionado en la intersección que era mi punto de... mi eje central de la hoja, lo he seleccionado ahí. Y ahora puedo elegir hacia qué lado lo quiero. Si lo quiero en el eje vertical, te podría previsualizar cómo queda. Si lo quiero en el eje horizontal, claro, aquí tampoco se ve mucha diferencia. Ya, en este caso, lo suyo sería hacer esto. Y, además, con el alt nos permite hacer una copia. Y funciona también para rotar. O sea, yo para rotar selecciono el objeto. Le doy a rotar. Mantengo pulsado alt para seleccionar el centro de rotación. Y ahora con esto, pues, puedo rotar los ángulos precisos que necesite. Claro, ahora vamos un poco al tuntún, pero cuando te pones a diseñar algo, intentas que todo mantenga una relación de aspecto, unas distancias, unas proporciones. Y para cumplir todo eso, siempre necesitas, no precisión absoluta, pero precisión en lo más cerca de lo que quieras. Por ejemplo, si quiero diseñar un reloj, voy a querer que los números estén cada X grados para formar ese reloj. Con lo cual, voy a necesitar rotarlos. Y los voy a rotar desde aquí, que es lo más fácil del mundo. Dibujas todos los números y luego los vas rotando para posicionarlos en el reloj. Con la tecla alt, que son las teclas mágicas. O el shift o el alt son los que nos van a dar esas utilidades extras que no vienen y que nos pueden salir. Es lo mismo que ir aquí a objeto, transformar, reflejo o rotar. El problema de esto es que lo mismo te pasa con antes. El punto te lo pone donde le ha salido, que solo es el centro del objeto. Entonces, para muchas cosas está bien, pero ya veis, me lo está rotando lo que él considera el centro de la estrella. Que luego también es un poco raro porque no es el centro del dibujo, es el centro del cuadro que delimita el dibujo. O el cuadro que delimita la selección. Si seleccionas dos objetos, calculará cuál es el centro, hará una diagonal aquí y dirá, el centro está por aquí. Y desde ahí te lo rotará, te lo reflejará o te hará cualquier cosa. Es un poco, o sea, si quieres hacer, por ejemplo, quiero hacer copias de una línea, no sé, voy a hacer una cuadrícula, ¿no? Vamos a decir, quiero dibujar una cuadrícula, ¿no? Porque me interesa, yo qué sé, que un objeto tenga un relleno de cuadrícula. Yo dibujo una línea recta con el shift para que me la haga recta. Vale, y ahora quiero, pues eso, duplicarla. Pero claro, puedes duplicar pulsando Alt y arrastrándola. O puedes ir aquí, a Objeto, Transformar, Mover. La quiero mover en un ángulo de 0 grados, ¿vale? O sea, hacia allá, ya veis la flechita que anda apunta. La quiero mover 10 milímetros. ¿Vale? De donde estaba, 10 milímetros más. Me voy a copiar y me ha hecho una copia. Ahora hay un truco de la nueva en truco que es pulsar Control-D y me repite la última operación que he hecho de copia. Solo con Control-D. Entonces, ahora solo tendría que hacer otra línea horizontal. Y iría otra vez a Objeto, Transformar, Mover. Y ahora le cambiaré al ángulo a menos 90, creo que es, eso es, menos 90, y le daría a copiar. Y otra vez, Control-D hasta que me aburre. Y ya he hecho una cuadrícula. Hay otra cosa que no sé si has usado o no sé qué nivel de Illustrator tienes, pero es agrupar, ¿no? No sé si sabes lo que es, pero bueno, yo lo explico. Ahora mismo cada objeto aquí funciona independientemente. O sea, yo podría seleccionar una línea o seleccionar otra. O todas a la vez, me da igual. Pero solo me seleccionaría las que tenga pilladas. Voy a cambiar el color de capa o el color de las líneas, porque si no, no se ve lo que estoy seleccionando. Vale, si yo selecciono, pues veis que me ha cogido las tres de arriba. Vale, hay una cosa que es Control-G. Que lo que hace es, me agrupa los objetos y a efectos de selección, transformación y todo lo que queráis hacer a ese objeto, es como si fuese un solo objeto. Con lo cual, selecciono todas, Control-G, y ahora mismo, si yo quiero seleccionar una, no puedo. Porque todas son un conjunto. Con lo cual, me permite rotar y hacer cualquier deformación. Aquí no sé dónde estaba la deformación, pero me lo han cambiado de sitio. No sé si te lo hace con... Sí, con transformación. No, pero hay una que te deja, te saca una rejilla y tú puedes, puedes modificar a partir de la rejilla como un potosión. Y no, esto es, distorsionar es como, te hace como un sesgo. No, esta exclusión. Este, este. Sí, la de Maya, es la de Maya. Pero bueno, ahora mismo no me acuerdo porque la van cambiando, antes te hacía uno de una manera, luego cambiaron y la hacía de otra. Pero bueno, yo casi siempre deformo, deformo normal. O sea, planteo las cosas para no tardar, porque al final, cuando empiezas a deformar y a modificar objetos, vas perdiendo el control. Vas perdiendo el control y no puedes controlar esta línea ahora mismo que ángulo tiene. Entonces, ahora mismo es una rejilla y no nos importa. Pero cuando llevas capas y capas y capas de cosas y objetos y quieres que esté todo alineado para mantener proporciones, distancias, etc. Lo mejor es, para mí, es diseñar a tenerse una estructura, porque luego a efectos prácticos es más agradable cuando lo escalas y lo pones en diversos medios. Por ejemplo, lo quiero en el lateral de un coche, pero claro, el coche se está moviendo. No puedo poner cualquier tipo de letra o cualquier tipo de objeto que no se va a ver. Se va a deformar simplemente con el movimiento del coche y no me va a dejar apreciar. Con lo cual, por ejemplo, tipos de tipografía, conversalitas y ese tipo de cosas no se usan. Se usan fuentes que sean tipo palo, muy arial, para que se lean bien, ya sea desde cualquier perspectiva. Y yo diseño con ese objetivo en mente, porque yo hago logotipos. Normalmente hago logotipos y es lo que la gente necesita. Que lo pueda llevar a una web, que lo pueda llevar a una camiseta, que lo pueda llevar a cualquier sitio, mantenga sus proporciones y sea identificable desde distancias. Hay un límite de distancia en el que ya no se identifican las cosas, pero bueno, que sea identificable a cierta distancia. Sí que te dejaba, pero en esta versión de fotos de Illustrator no sé dónde está, porque como ves, me han cambiado el cuadro de inicio. ¿Cuál fue el 2018? ¿Cuál fue el 2018? El 2018. Cuando tú creabas una mesa, antes, aquí, mira, este es el panel anterior, ¿vale? ¿Ves aquí estas cosas? Cuando tú la creas, puedes crear más de una mesa. Puedes definir el espaciado que tienen y puedes decirle que en vez de colocártelas todas en fila, o sea, podría ser todas en fila, que cuando llegue a cierto margen, puedes elegir columnas, entonces te pone cuadro y luego te salta a la siguiente fila, o vamos, filas. Elegis filas, te ponen X objetos, los que tú definas, y luego te vuelves a saltar a la siguiente columna. Entonces, eso lo controlas desde aquí. Con lo cual, si tu idea es plantearte hacer algo que va a tener muchas hojas, mejor que las maquetes desde aquí, porque si no, lo que dices tú. Luego tienes que ir tú colocándolas más o menos. De todas maneras, cuando tienes más de una, creo que se activa también reorganizar. Y puedes reorganizarlas tú automáticamente con un espaciado. Esto ya te digo, es que depende un poco a veces las versiones con las que trabajes. Si trabajas con una versión muy vieja, pues igual esto no te permite hacer. Pero ves que yo, ahora tengo dos. Pero aquí puedo meter, voy a meter un montón. Vamos a meter dos. Vale, se han ido. Se han ido completamente. Le digo, ahora voy y le digo, ordenamelas cada 5 milímetros en columnas de 6 y así. Y él ya me las ha organizado automáticamente. Y ya no se van. No sé si esto era más o menos lo que preguntabas. Bueno, aquí me ha hecho un poco, me ha movido las guías, pero nos da igual. O sea, la idea es que tú diseñes esto desde el principio y ya está. ¿Y la opción de maquetar con el diseño no haya? ¿De pronto no haya reportado el título? No. A ver, tenemos una cosa divertida que es las opciones de parro, los estilos de carácter y parro. Y eso te va a ayudar más. Todo lo demás, como he explicado antes, si quieres maquetar algo, quieres poner un título encima, lo que sea, ¿vale? Voy a hacer dos cuadrados diferentes, ¿vale? Imaginemos que el de arriba es título, ¿vale? Lo voy a estrechar un poco, ¿vale? Esto es título y esto es el texto. Pues lo que tenemos que... La única manera de organizar sería seleccionar las cajas y alinear. ¿Vale? Con esto pues podrías alinear un poco. Luego, claro, los bloques de texto también pueden... Tienen sus propias opciones, ¿no? Por ejemplo, si yo meto aquí un cuadro de texto... ¿Vale? Bien. Cosa nueva que tiene este, que te lo rellena de texto falso. Puedo... Tienes las opciones básicas aquí, pero si pinchas en párrafo, ya me deja maquetar con la última... O sea, justificar con la última línea centrada, izquierda, derecha, justificar completo... Sangría de primera línea y todo eso. Entonces, claro, todo esto, una vez lo has definido, desde aquí puedes formar luego un nuevo estilo de párrafo con lo que ya has definido. Y luego ya lo vas aplicando al resto. O sea, es un poco más tedioso. La única diferencia para mí suele ser que las cajas enlazadas de texto que tiene InDesign son magia. Son magia. ¿No has usado nunca InDesign cajas enlazadas de texto? Vale, no. Vale, no, como has comentado tú lo de InDesign, vale. InDesign lo que tiene es... Que no sé, que igual este Illustrator te deja, ¿vale? Pero si yo hago una caja de texto y hago otra caja de texto, InDesign tiene una opción, ¿vale? Que me deja, digamos, enlazar las cajas. Entonces, lo que se sale de una, automáticamente pasa a la siguiente. Eso es la magia para mí de InDesign. Cuando vas a maquetar textos muy, muy largos, porque tú coges el texto de Word, lo arrastras a la primera caja y automáticamente te va a rellenar el resto de cajas que hayas colocado en su sitio. Entonces, claro, aquí te sale lo que se desborda, te sale fuera. Mira, no sé si... Mira, pues mira, si me deja enlazar. Si enlazar deja la de hecho de tú, por ejemplo, si haces una estructura de InDesign que se mantiene, si haces la caja de tiempo de la página 2, quiero decirlo en la página 6. Es que InDesign está guay para maquetar cosas. Cuando Illustrator es para maquetar carteles, está diseñado para hacer carteles, cosas más puntuales. Sí, más diseño, lo que sería el diseño plano. O sea, digamos, lo que no es Photoshop y lo que no es InDesign. InDesign sería exclusivamente libros, revistas, publicaciones, folletos, todo eso. Bueno, folletos puedes hacer en Illustrator fácil, pero cuando te vas a mucha cantidad de texto es mejor InDesign para eso, en ese aspecto. Y, pues sí, sí te deja enlazar cajas. El anterior no dejaba, mira. El último que yo he usado no te enlazaba las cajas. Con lo cual, lo que se desborde de una se irá a la siguiente. Sí, no, no. En InDesign también la enlazas tú, ¿eh? Solo que tienen más opciones. Es diferente. O sea, el formato del otro es... Te hace pliegos. O sea, si tú diseñas un libro, te hace pliegos. O sea, la página 1 te la pone aquí y la que está pegada a la página 1 igual no es la página 2. Igual es la 10. Porque él te divide las hojas para que tú le des a imprimir y las puedas grapar desde la mitad y sea un libro. Ya está. Él te las diseña así. Entonces te hace un mogollón de cosas de eso y para el texto es mucho mejor. Pero, claro, cuando quieres jugar con el texto, vamos a escribir una palabra grande. Vamos a escribir una palabra. Vale, le voy a meter un texto de... Yo qué sé. No, más grande. 36. Y le voy a cambiar... Bueno, no sé qué fuentes tengo. Creo que tengo las de por defecto. Voy a cambiar la fuente porque no me gusta. Venga, vamos a hacer un tributo. Un tributo al Comic Sans. Vale. Lo bueno que tiene esto es que... Tú ahora puedes convertir esto en un objeto. Objeto, expandir. Y ahora esto, cada letra está trazada como si yo hubiese cogido el pincel y las hubiese dibujado. Bueno, el pincel y la pluma y las hubiese dibujado. Entonces, esto es completamente deformable. Puedo usar la borragoma que he explicado antes. No sé si la conoces, pero puedo coger la borragoma... Que no me acuerdo dónde estaba. A ver. Puedo hacer la borragoma y cortarlo por la mitad. Ahora mismo. Y tendría diferentes objetos para editar. Puedo separar las letras, luego alinearlas, lo que me haga falta. Esto es, para mí, es la fuerza que tiene. El poder... Cosas que son trazos o cosas que podrían ser vacías, como esta caja de aquí, convertirlas en algo que tengan sentido. Porque ahora mismo esto solo es un trazo. Un trazo con un... Con un ancho muy gordo en el trazo, vamos. Es como si fuese una caja transparente y una caja azul. Y la transparente está cortando la caja azul. Entonces, eso es lo que te da ese juego para la hora de diseñar. Pero bueno, es lo que tú te planteas. Sí, pero pregunta si tenemos tiempo para la borragoma. A ver, espera, que preguntan por ahí. Pregunta, pregunta. A ver, yo suelo utilizar un poco a lo muy básico el Illustrator, sobre todo para temas de trazado. O sea, si tú dibujas o tú dibujantes un triángulo, te va a considerar tres puntos de trazado, cada uno por un vértice, porque has hecho tres líneas. Entonces, yo normalmente me cogería el dibujo, el triángulo entero, me lo copiaría y me iría al After Effects para hacer con ese triángulo que he copiado una máscara para usar en algo. Cuando yo lo copiaría en el After Effects, me marcaría esos tres puntos de trazado para la máscara. Pero si yo quisiera, en vez de tener esos tres puntos de trazado sin modificar la forma, tener más puntos de trazado, que yo no haya dibujado propiamente. Claro, si yo me pongo línea, 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 no. Ya. Habiendo dibujado el triángulo va a ser, tener más trazado. A ver si te entiendo bien. Claro, hemos dicho que todo esto son fórmulas matemáticas y tienen puntos de ancla, ¿vale? Vamos a llamarles puntos de trazado, puntos de ancla, como queráis. Vale, entonces yo ahora voy a dibujar, espera, voy a seleccionar lo que tengo seleccionado. Voy a dibujar ese triángulo que dices tú. Yo no sé si te lo permite, ¿eh? Como he trabajado de momento con fuentes o con mapas, que ya lo tenía muy claro, pero me parece bastante útil para algunas cosas. Tú puedes coger y... Vale, yo tengo esto, ¿vale? Como es el Illustrator, ¿vale? Esto es un trazado, es una fórmula matemática. Yo puedo seleccionar, exportar a donde quiera. Y hay muchos programas que me permiten usar luego esto para lo que quiera. Como dices tú, el After Effects. Yo, por ejemplo, en casi cualquier programa de edición 3D te dejan importar líneas y luego extruirlas o para darles volumen. Con lo cual podríamos diseñar lo que nos diese la gana, coger nuestro logotipo, el DTSA y tal. Entonces tu problema es que tú quieres que aquí haya más puntos. Porque si yo selecciono la herramienta de puntos, veréis que puedo elegir tres vértices. Este, este y este. Vale. Bueno, aquí me está metiendo otro. Mira, aquí me han metido seis. En este caso. Sí, el punto intermedio entre cada uno de los vértices. Sí, bueno, es porque lo desarrolla así, pero el caso es que tú puedes ir a la pluma y puedes añadir puntos de áncer. Entonces yo ahora aquí tengo una línea recta, pero ya le he metido otro punto. Y no se ha modificado el dibujo, pero hay otro punto de referencia. ¿Vale? Podría meter más puntos aquí. Y ya veis que ahora si voy a dar, selecciono los puntos, los puedo mover. O sea, son literalmente puntos nuevos que yo acabo de marcar y crear. Y es con la herramienta pluma añadir puntos. Y lo mismo, también puedo eliminarlos. Puedo borrar los puntos que me sobran y él lo que me hace es los puntos contiguos me marcará una línea. Como veis aquí, tengo un punto adentro y digo, no lo quiero. Plas. Pero, por lo que veo, cuando has eliminado el punto, te hace una línea entre los más cercanos. Eso es. Pero si tú no te permitirías mantener la forma que has creado al mover el punto, aunque lo elimines. No, porque no hay un punto de referencia ahí con el que él pueda dibujar. O sea, si quieres hacer algo como lo que dices tú, tendríamos que ir aquí al punto, sacar sus manejadores, ¿vale? Y dibujar y modificar esta curva para que parezca un poco esa entrada, ¿vale? Podríamos incluso, no me acuerdo porque esto siempre se me olvida, creo que es con control. Lo hago mejor con este, con esta herramienta. Los puntos, los manejadores de un punto por defecto, van pareados, ¿vale? Como veis aquí. Pero con esta herramienta yo puedo seleccionar solo un manejador y puedo cambiar. Y ya no van pareados. ¿Vale? Es que había alguna opción aquí. Y se supone que si pulsabas control o no sé qué botón, podías modificarlo sin tener que entrar a esta herramienta. Pero como siempre se me olvidan todos los atajos de teclado, si tenemos que aprender 20 programas, cada atajo de teclado tiene diferentes, pues se nos va todo. Pero bueno, ha respondido más o menos lo que tú preguntabas. Quiero añadir más puntos. Vale. Vale, a ver. No sé si has llegado, creo que has llegado un poco más tarde. Pero bueno, la explicación entre Illustrator y Photoshop es que uno es, digamos, píxeles y otros vectoriales. La idea, el concepto de rasterizar normalmente es algo que no lo puede trazar o no lo puede convertir a trazos y te hace una pseudoimagen. Vale, parecen trazos, pero es como pseudoimagen. Normalmente si eliges un trazado y su trazo, vamos, su borde, vamos a decir, normalmente vas a ver que vas a tener expandir o expandir apariencia. Vale. Rasterizar es cuando metes una imagen. No sé si tengo imágenes, pero vamos a intentar colocar una imagen. Bueno, claro, aquí me va a hacer la máscara y todo esto. Pero bueno, la idea es un poco así. Photoshop te hace lo mismo. Por ejemplo, cuando tú tienes en Photoshop un trazado y le das a rasterizar, lo que te hace es que te convierte ese texto o ese trazado en píxeles. Entonces, Illustrator te hace algo parecido. O sea, te deja, lo relega a un sentido que no es tan fácilmente editable. Ese objeto. Se queda un poco, no sé cómo llamarlo, porque parece que son trazos, pero no son trazos. No te deja luego modificarlo tanto como te dejaría un expandir apariencia. Que realmente sí te dibuja de esa forma. Queda en algo intermedio entre lo que sería una imagen, unos píxeles y un trazado. Por eso es, también es un poco raro porque también depende, las opciones que te deja aquí se iluminan, depende de lo que tengas. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé por qué me los ha agrupado. Sí, lo coloqué dentro, sí. Si yo a esto le meto un, por ejemplo, un degradado y voy a expandir, puedo expandirlo. Pero es lo que me ha mantenido el degradado. Lo que me ha hecho es crearme una forma que tiene esa forma del cuadrado, porque ahora me hubiese separado el trazo por un lado y el interior por otro. Y le ha mantenido ese degradado. La diferencia es que si yo hago lo mismo, pero le doy a rasterizar, digamos, ese degradado ya no es editable. O sea, yo este degradado puedo seguir editándolo. Hace cosas raras porque son degradados. Pero si lo expando, si lo rasterizo, vamos, me lo convierte a una imagen. Y él me dice, esta imagen, ¿en qué formato la quieres? Porque podemos elegir escalas de gase, etc. Y mira, convierte en una CMK, que el fondo sea blanco, ok. Y ahora lo consideras tú una imagen, fija. O sea, yo, aunque quisiese, no puedo modificar este degradado. Porque es como, por eso te digo, es como si lo convirtieses en imagen. Para algunas cosas está bien, si quieres hacer alguna cosa en concreto, para dejarte por una imagen o lo que sea. Pero normalmente te gusta, suele ser más conveniente colocar, porque como colocar es como un enlace a la imagen real, siempre puedes modificar la imagen en Photoshop y que te la actualice. Y lo mismo, te puedes llevar desde aquí, te puedes llevar cosas a Photoshop y traerlas de vuelta. Para lo que hablábamos de hacer máscaras de recorte o lo que sea en Photoshop. Los trabajos que tú haces con Illustrator te valen para la impresión a 3D, ¿no? Eso es. Como he dicho, como guardamos en vectorizado, es un vector, es uno de estos, lo podemos importar. No tengo un programa de 3D aquí, ahora mismo instalado. No, no tengo un programa de 3D. Pero bueno, si lo guardamos como SVG, lo que hagamos, ¿vale? Voy a abrir el logo que señala el colega. Yo tengo este logo. Yo lo que he hecho ha sido, básicamente, seleccionarlo, guardarlo como SVG y desde aquí me lo puedo llevar a donde quiera. Porque la mayoría de programas que aceptan o que tienen líneas me dejan importar SVGs. Con lo cual, yo me lo llevé a un programa de 3D, le di volumen con diferentes espacios y luego lo puedes imprimir en 3D o puedes hacer una animación, los que hagan animaciones 3D o lo que haga falta. Y ya está. ¿Alguna duda más así... ¿Esencial? No, no. Pues cortamos que ahora mismo debería empezar otra charla.